Maldito amor, cuéntale mi Alejandro Último tema, con ese tema nos despedimos Y llamo por tu maldito amor Y suena y dice Es el tema que ha de dejar de toda la gente Aún no te casen con nosotros A una amiga me lo desea la Aña, a mi esposa, a mí Es el suena y dice No me digas ni nada Solo ven en ti Y me deja recibir Las palabras son Que más van a cambiar Y próximamente viene el videoclip Tabas y caballeros Esperando contar con toda su presencia Recuerda nosotros somos cimales de la cumbia Es un fit con el Grupo carisma De Don Pico Javier Si señor Agradecemos a toda la frente Así nos retiramos y nos despedimos De todos los cimales de la cumbia Hoy ese amor Ha llegado, llegado a su fin Amor que tú y yo Nunca, nunca supimos cuidar No me digas ni nada Solo ven en ti Y ya me sentí Las palabras son Que más van a dar para el amor Pero lo que es es que yo Suplicaré por tu amor Jamás estaré hasta el final La lucha de esta herida Tú quieres verme conmigo Tú quieres verme llorar Y que me arrastras de ti Suplicando por tu amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Lloraré Y bailarán para adentro Que solo mi corazón Se enterará En el mundo Pero no ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Hoy este amor Ha llegado, ha llegado a su fin Amor que tú y yo Nunca, nunca supimos cuidar No me digas ni nada Solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran Que más da nada Van a cambiar Pero no pienses que yo Suplicaré por tu amor Aguantaré hasta el final De nuestra despedida Tú quieres verme sufrir Tú quieres verme llorar Y que me arrastras de ti Suplicando Por tu amor Por tu maldito 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 amor Lloraré Y lo haré tan para adentro Que solo mi corazón Te enterará De que ya me quedé A mi no tu amor A todo el público que está aquí en general Gracias por su conferencia Y vámonos Para toda la familia que nos está viendo